Hola, desde Adidas estamos seleccionando a un responsable técnico de producción para una empresa del sector químico. Si aportas formación universitaria en el área de química, conocimientos de formulación y experiencia en gestión de la producción en una empresa de fabricación de resinas, infórmate en nuestra página web www.adeashr.com, de toda la información detallada de la vacante y envíame tu por B-Club a intergal.arro.badeashr.com. Muchas gracias.